hola mis amigos hoy te presento un vídeo titulado como unir dos celdas en excel posiblemente habrás querido unir dos celdas por ejemplo cuando tienes aquí los nombres de las personas en una columna y en otra tiene por aparte los nombres alguien los escribió así pero tú lo quieren una única celda lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ingresar fórmula primero ingresamos el signo de igual a continuación la primera celda en este caso de 117 seguido del símbolo y un par de pared de comillas separada por un espacio a continuación otra vez símbolo y y por último la celda donde están los apellidos que sería 6117 le damos enter y listo aquí aquí podemos ver arrastramos y nos aparecen todos los nombres pues copiado en una sola celda es un nuevo truco del selector te haya servido gracias por ver este vídeo